Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo Un show de televisión con respaldo popular Donde estamos contagiando con deportes A todo el mundo Aterrizamos en California Donde los medias rojas derrotaron 5 por 4 a los angelinos Rafael Devers remolcó 3 vueltas Dos de ellas con el cuadrangular 21 En una jornada donde batió de 5-3 Danny Santana pegó cañonazo remolcador Nos mudamos a San Diego Donde Fernando Tatis Jr. detonó el bombazo 21 Pero no pudo impedir La derrota de los padres 7 por 5 ante los nacionales Llegamos a Tampa Donde los Reyes dominaron 9 por 8 a los indios Manny Margot batió de 4-4 con un par de impulsadas Wonder Franco se fue con sencillo remolcador En la causa perdida, Fran Mil Reyes remolcó 5 vueltas En un encuentro donde empalmó el garrotazo número 12 El criollo terminó de 5-3 José Ramírez batió de 4-2 con impulsada y un par de anotadas Por otro lado, Willy Peralta consiguió su segunda victoria Lanzando un partidazo de 7 entradas sin anotaciones y 6 ponches Mientras que con un sencillo, el veterano Albert Pujols llegó a 6.000 bases alcanzadas Carlos Santana consiguió doblete remolcador Leury García se fue con sencillo que produjo dos vueltas Consulado General de la República Dominicana en Boston Trabajamos arduamente, mano a mano con nuestra comunidad El Consulado General de la República Dominicana en Boston, Massachusetts Trabaja estrechamente con nuestra diáspora Hoy avanzamos en las entregas de pasaportes De 16 semanas que encontramos a tan solo 4 semanas Y seguimos mejorando Es prioridad del Consulado Dominicano Que tú puedas obtener tu pasaporte en un máximo de 3 semanas Estamos cambiando